Este jueves 9 de noviembre, arranque con Carrera Neón de la Feria Canaco 2017 Y en el escenario, tú lo pediste, nosotros te lo ponemos La grandeza musical, el ritmo y sabor incomparable de Los Potrancos Ruta, montares, fina, automóviles, cuando se roja, cuando se roja, mi hueco, los tres, si hay gran noche Cuando cortas cartucho, hacen de cualquier escenario, una verdadera fiesta Grupo Esquerla San Miguel lleva por nombre, muy cerca los mochis quedan Te sacudirán como un sismo, porque son réplica, réplica sierreña El marechiloco quiere bailar, el marechiloco quiere bailar Bajando de lo más alto, los novillos de la sierra Con la firme intención de apantallarte con su calidad musical ¡Amenaza sierreña! Esperamos en el arranque, este jueves, en Feria Canaco Y hasta el 22 de noviembre Invita Grupo Chávez Radio y Noticiero Altavoz ¡Amenaza sierreña! ¡Amenaza sierreña!